Música Seguro que paseando por el Parque Ciudad habéis visto colgadas de los árboles cajas nido como estas. Son cajas nido de murciélago. Hemos estado con Juan Alcalde haciendo un recorrido por el Parque Estudial acompañándole en su revisión de las cajas nido del río Arda. ¿Pesa mucho? No, pero está la caja limpita. Bueno, la boca también está. Venga, la piraguana que hay aquí morse de la vida. Estaba entre las unos, tenemos unos auguros, no sé si hay más. ¿Viste los pigmeus? Mucho. Es un murciélago tan pequeñito que si muerde no hace daño, poca cosa. Y es especie típica de la ribera del río. Este es el que come muchos mosquitos. Cientos. Bueno, pues estamos aquí a las orillas de Larga en el Chauri con el alcalde y hemos acabado de acompañarles en un recuento de cajas nido de murciélagos. Bueno, lo primero, Juan, sería preguntarte quiénes sois y por qué hacéis esto de los recuentos de las cajas nido. Por ejemplo, todos los murciélagos, Jackie y yo, nos hemos especializado en este grupo de animal, en este grupo de mamíferos. Y bueno, las cajas nido las ponemos sobre todo porque en muchas zonas hay escasez de refugios para los murciélagos. Y a veces hay zonas muy ricas donde pueden cazar muy bien, pero no hay refugios y entonces no hay murciélagos. Entiendo que lo de las cajas nido es porque van perdiendo su hábitat natural. Sí, efectivamente. Sobre todo en estos casos suele ser porque ya no hay árboles viejos o hay muy pocos que tengan agujeros, que tengan posibilidades de guarecer murciélagos. Y entonces, claro, la única oportunidad que tenemos es o esperar a que un árbol sea viejo y genere agujeros de forma natural y eso conlleva muchos años. O directamente poner unas cajas que simulen los agujeros naturales. ¿Qué función tiene un murciélago dentro del ecosistema? Pues los murciélagos tienen una función bastante relevante porque son los principales predadores de insectos durante la noche. Entonces controlan las poblaciones de muchos insectos que de otra forma podrían ser plaga y que gracias a los murciélagos están en unos números razonables. Hay que decir que los murciélagos tienen un apetito muy voraz y son capaces de comer cientos de insectos en un día. Comen más o menos un tercio o la mitad de su peso cada día. O sea que tienen un pavín muy importante dentro del sistema para el control de insectos. Sí, efectivamente, para el control de insectos que además muchas veces son perjudiciales. Y hay que decir que hay muchas especies de murciélagos que comen distintas especies de insectos con lo cual muchos grupos de insectos diferentes están controlados por estas especies. Juan, aquí en concreto en el parque fluvial ¿cuántas especies distintas murciélagos hay? Pues vamos a ver, tenemos murciélagos de cabrera que son los que más se utilizan las cajas, murciélagos de enanos, murciélagos de borde claro, murciélagos ribereños, camtulos pequeños, camtulos medianos. Esas 6 estables. Vale, pues muchas gracias por todo y hasta la próxima a vosotros. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!